¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán le responde. Le recuerdo, este es un espacio del género periodístico de entrevista en donde ustedes pues tienen la sartén por el mango, es decir, ustedes hacen las preguntas, Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas, un minutito más o menos por cada respuesta y diez respuestas. Bueno, ya tiene usted la primera ahí en su pantalla, la número uno, Guillermo Cervantes. ¿Considera la lucha armada para sacar a AMLO del poder como la guerra civil española? Guillermo, a mí me parece que plantearnos este asunto a nivel de una guerra civil es un grave error. Nos guste o no, todavía están funcionando las instituciones, todavía funciona el INE, el Instituto Electoral. A pesar de todo, funciona todavía el tribunal y otras instituciones. La Corte, por ejemplo, dijo que no va, lo dijo hace unas horas, que no va a acompañar al presidente en esta locura de la percepción contra los expresidentes, etcétera. O sea, todavía están funcionando las instituciones. No tenemos por qué plantearnos ese asunto de una guerra civil. Mire, una guerra, para quienes hemos conocido un poquito de la historia de las guerras, es algo espantoso. La verdad es que no sabe uno ni a la que se mete. ¿Sí? Es, francamente, una cosa terrible. Es la carencia de todo derecho, de todo espacio de legalidad. Y simplemente el valor es el de la muerte. Y a mí me parece que eso, pues, no se le puede desear. Y yo, por lo menos, no le entraría a ese tema. Bueno, vamos con la número dos. León Koch y un número largo ahí. ¿Usted sabe por qué López dijo ante lo expuesto por Jorge Ramos sobre los muertos por violencia que su plan de gobierno daría resultados hasta diciembre del 2020? Sí. Lo que pasa es de que López Obrador cree, erróneamente, por supuesto, que poco a poco va a ir respondiendo el crimen organizado a sus llamados. Acuérdense que López Obrador no hace en su gobierno su política. No es una política de presión hacia los grupos criminales, la presión legal. La política de López Obrador es la política de la buena voluntad, llamar a los criminales a que dejen el crimen y que se dediquen a otra cosa. Evidentemente, eso no va a ocurrir. Pero López cree que sí va a ocurrir. Por eso dijo que se empezarían a ver los resultados hasta diciembre del 2020, es decir, en los primeros dos años prácticamente de la gestión. Entonces, pues la verdad es que es un error, es una tontería y no va a ocurrir. López cree que sí. Vámonos a la número tres, Guillermo Cervantes. Una pregunta que me hago constantemente. ¿Terminará su sección el pseudo presidente? Esa es una gran pregunta, Guillermo. Francamente es una gran pregunta. ¿Por qué razón? Mire, la verdad es que no se le desea mal a nadie, pero las cosas están muy mal en el gobierno. Las cosas están muy mal en la sociedad mexicana y se están rompiendo no solamente los contrapesos naturales de todo Estado democrático, sino que se están rompiendo las contenciones, la gobernabilidad. Y tarda temprano, si las cosas siguen como están, podría caer el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque está en un punto de no retorno. Cuando llegue al punto en donde ya no va a haber vuelta, en donde la gente no tenga recursos, ya no tenga que el desempleo sea generalizado, etcétera, entonces las cosas se van a poner muy fuertes. Y probablemente ahí es donde pues alguien tendrá que hacer algo para deponer al gobierno de López Obrador por la vía legal, por supuesto. Y ese podría ser el Congreso si es que en la elección del año próximo se consigue mayoría en ese Congreso, mayoría de oposición, claro. Entonces a mí me parece que no hay nada escrito, la salud del presidente también no es buena. Entonces el asunto es un asunto delicado. Vámonos a la siguiente, la número cuatro, la está usted viendo en su pantalla, Fredericks Germanix. Si Obrador tiene el 70% de popularidad, según él, ¿por qué no se incluye ese 70 en el juicio a expresidentes? Tiene usted toda la razón. Es una gran lógica, pero lo cierto es que, en mi opinión, no tiene el 70%. Eso lo dicen algunas encuestas. La verdad es que la gente que está dispuesta a salir a la calle, a manifestarse en defensa del gobierno de López Obrador, o a manifestarse a favor del juicio de los expresidentes, no llega ni al 10%, cuando mucho el 10%. Lo demás, pues es gente que está en otro lado, que no le interesa la política, que le vale lo que esté ocurriendo. Entonces yo creo que el tema de fondo es precisamente cuánta gente estaría realmente dispuesta a salir a la calle para contener una decisión de gobierno o para defender a un gobierno. Vámonos con la número cinco, Lizárraga Saúl. ¿Qué opina de los millones de mexicanos que no creen en el virus y a los cuales les vale madre cualquier medida preventiva? Lizárraga, pues la opinión es yo creo que la misma que usted tiene. Son unos tontos, por no decirles una de las grandes, no de las liberadas grandores. Mire, a mí me parece que son personas ignorantes, son personas que no tienen un mínimo, no solamente de educación académica, sino un mínimo de sentido común. O sea, hay personas que creen realmente que esto es un cuento, que es un invento, que no hay un virus capaz de destruir personas. Pero yo les diría a todos ellos que van, pues digo que no creen a esos millones, que vayan a ayudar a los médicos que están atendiendo a los que tienen la pandemia, ¿sí? Y que vayan sin cubrebocas y que vayan sin nada, como pregonan y dicen, ¿no? Que vayan a pararse a los hospitales, a estar donde están los enfermos, a ver qué piensan después de dos o tres días de estar ahí, ¿no? Eso sería una gran solución, pues para que vean lo que se siente, ¿me parece? Vámonos a la que sigue, la número seis, Luis Zúñiga Hernández. ¿Por qué no se ha dicho nada sobre la aportación económica de Unidos Podemos a la campaña de López? Mire, no sé si se refiere usted a este grupo español de Podemos, que efectivamente aportó dinero a la campaña de López. A su vez Podemos, si es que se refiere a este grupo, Podemos también recibió dinero de Venezuela, etcétera. O sea, estamos viendo cómo se cierran los círculos del apoyo económico a distintos grupos y a distintas fuerzas políticas en el continente. ¿Por qué cree usted que le dieron tanto dinero a los médicos cubanos que vinieron? En cubano. Y se lo dieron a ese dinero en paga, pues al apoyo que tuvo la candidatura de López Obrador. Mire, López Obrador, cuando decide en la tercera intentona ser candidato, decidió ser candidato a costa de lo que sea, a costa de apoyos del crimen organizado, apoyos de gobiernos extranjeros, apoyos de grupos pues nada claros en cuanto a sus actividades, etcétera. Entonces, debe mucho, tiene que pagar mucho y el costo va a ser muy alto. Vámonos a la que sigue, la número 7. Ale, si tanto odian al comunismo, ¿por qué Joe Biden apoyaría a Fidel Castro? Mire Ale, primero déjame decirle que Fidel Castro ya no existe. Sí, Fidel Castro ya murió. Ahora, el que estaría en su lugar pudiera ser el hermano Raúl, Raúl Castro, pero tampoco Raúl también ya está retirado, ¿sí? O sea, lo que ha dicho Biden es que, bueno, pues simple y sencillamente haría una política distinta respecto a Cuba. O sea, acuérdese, haga un poco de memoria, efectivamente, Fidel Castro es quien, pues, plantea una confrontación con Estados Unidos. Estados Unidos no podía, en aquellos años, estamos hablando de los tiempos de Kennedy y demás, en esos tiempos, los sesentas, no podía darse el lujo de tener en sus fronteras, Cuba es una frontera con Estados Unidos, la frontera está separada por el mar. Bueno, no podía darse el lujo de tener un país comunista o socialista. Y entonces, por eso el bloqueo y por eso estas situaciones de conflicto. Pero ya esas cosas ya fueron trascendidas. Entonces, lo que está planteando Biden es otra cosa, es establecer ya una relación más, digamos, natural entre dos países que, bueno, pues les interesa lo mismo, el crecimiento. Los cubanos también están moviéndose hacia una política que poco a poco va abandonando esta locura del socialismo o el comunismo, como se decía en algunos años. Entonces, lo que están proponiendo es cambiar y no precisamente seguir como en los años sesentas. La número ocho, María Fernández. Le tienen miedo a México Libre, por eso lo atacan. Y los boletos de la rifa que a fuerza está imponiendo en Pemex. Mire, los boletos de la rifa lo están imponiendo en todas partes del gobierno federal, ¿sí? Esa es una estafa a los trabajadores del gobierno, ¿sí? A la burocracia federal. Los están obligando a comprar un boleto o varios boletos porque es parte del dinero que les quieren quitar. Es una estafa ordenada por el propio presidente. Y el caso de México Libre, bueno, pues sí, es un partido político. Ya le dieron el registro. Ya es un partido político que va a contender en su primera elección, no puede hacer alianzas y va a entrar en un proceso de batalla fuerte, intenso, en el que se va a tener que valer por sus propios recursos. Va a ser difícil incluso que refrende. Acuérdese que en la primera elección el partido político tiene que obtener un porcentaje mínimo. Me parece que es el 5%, le estoy hablando de memoria. Entonces, si no consigue ese porcentaje, pues pierde el registro. Entonces, lo primero a lo que tiene que aspirar ese partido político es a preservar el registro. Ya le dieron en la primera elección, es decir, en la del 2021. Si consigue preservar el registro, entonces ya podrá hacer alianzas y podrá tener una vía más fiable en el futuro. Vámonos a la que sigue Graciela Ramírez. Dice, es una tristeza que se nos esté desmoronando el INE. Mire, el INE todavía tiene una postura independiente. El que se está desmoronando es el tribunal electoral. Acuérdese que son dos figuras, dos los pilares sobre los que descansa la democracia electoral por los procesos electorales. Uno es el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es el organismo independiente que se encarga de hacer, de procesar todas las elecciones y tiene que rendir ciertos requisitos que establece la Constitución. Y el otro es el tribunal. El tribunal es el organismo, es el árbitro, el que dice la última palabra sobre las decisiones electorales. Entonces, el que ha dado muestras de flaqueza, el que ha dado muestras de estar al servicio de López, es el tribunal, hasta ahora. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Y vámonos con la última, la 10. Marco Antonio Sánchez, me gustaría saber qué partido político estaría de acuerdo para sustituir al actual, si todos están hundidos en la corrupción. Pobre México. Mire, acuérdese de una cosa, Marco Antonio, el problema no son los partidos. El partido es un membrete. Entonces, el problema no es el membrete, el problema son las personas. ¿Sí? Entonces, en un partido político hay buenos políticos, políticos honestos y hay políticos deshonestos. Lo que nos queda a nosotros como sociedad es simple y sencillamente elegir a las personas correctas en cada partido. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene, por ejemplo, le vamos a suponer, le voy a poner dos escenarios. Tiene dos votaciones en julio próximo. ¿Sí? Tiene una votación para diputado federal y otra votación para diputado local. Usted analiza todas las opciones de partidos y de candidatos y puede llegar a la conclusión de decir lo siguiente. Para diputado federal voy a votar por el candidato del PAN, que es un hombre honesto, que yo lo conozco, etcétera. Yo he visto su trabajo. Y para diputado local voy a votar por un candidato del PRI, porque ese candidato es un hombre honesto. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo el problema no son los partidos. El problema son las personas. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que llegar a la conclusión y decir, a ver, yo voy a hacer un análisis de las personas que aspiran a tener un puesto de elección popular, sea de gobernador, presidente, alcalde, etcétera. O diputado, senador, etcétera. ¿Sí? Entonces, el problema no son los partidos. Los partidos no son más que un membrete. El problema son las personas que se adueñan de esos partidos. ¿Vale? Muy bien, bueno, diez preguntas, diez respuestas. Pregúntale a Ricardo Alemán, te responde. Acuérdese, mándenos sus preguntas. Y bueno, pues aquí, cada semana, cada fin de semana, le damos respuesta. Una disculpa si no hemos cachado algunas de las preguntas. A veces, pues, tenemos literalmente que, pues, decidir de manera arbitraria, porque solamente son diez las que seleccionamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¡Gracias!